Este viernes se registró una baja afluencia en el balneario Playa Bonita y es que pese a ser el último fin de semana del periodo vacacional de Semana Santa, escasos campechanos se dieron cita para disfrutar de los últimos días del azueto. Alrededor de las 10 de la mañana de este día comenzaron a arribar los primeros bañistas, quienes en familia disfrutaron de un día soleado donde las altas temperaturas que alcanzaron los 43 grados centígrados no fueron impedimento para que los ciudadanos se sumergieran en la playa. Mientras en la Semana Mayor se tuvo una ocupación total de palapas en el balneario preferido de los campechanos, este viernes a tres días del regreso a clases la afluencia de bañistas descendió en más de un 60%. Se espera que para este sábado y domingo el número de visitantes aumente, sin embargo las cifras no se compararán con las registradas en el primer fin de semana de las vacaciones. Aunque todo parece indicar que se cumplirán las expectativas que apuntan a los 35.000 bañistas en este periodo. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.